Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último día ya de la semana, viernes 13 de octubre de 2023, a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Y hoy comenzamos con el Ayuntamiento de Mogán que ya ha licitado las obras para la peatonalización de la calle Miguel Marrero a su paso por la playa de las Marañuelas y sus calles aledañas. Se estima que las obras puedan comenzar en el plazo de un mes. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha adjudicado por valor de 2.277.660,98 euros las obras de peatonalización parcial de la calle Miguel Marrero Rodríguez y Brasiliano Afonso y total de Tomás Morales y El Molino, todas ubicadas en Arguineguín. La peatonalización de esta zona, que abarca concretamente la franja costera situada entre la calle Brasiliano Afonso y el cruce de la calle Miguel Marrero Rodríguez con la avenida Manuel Álamos Suárez, carpintero de Rivera, es una de las actuaciones contempladas por el Plan de Sostenibilidad Turística en destino de Ayuntamiento de Mogán y se financiará con los fondos del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia Next Generation, aproximadamente un 75% del presupuesto adjudicado. Las obras consisten en la repavimentación íntegra de las cuatro calles mencionadas, creando áreas peatonales sin desniveles de aceras. También se habilitarán zonas de descanso y colocarán elementos auxiliares de mobiliario urbano, nuevas barandillas de seguridad y mejoras de la accesibilidad. Del mismo modo, se pretende la creación de un carril bici y se instalará una nueva red de alumbrado público, acorde a los parámetros de eficiencia energética establecido. Las intervenciones descritas se complementarán con otras de mejora de los servicios públicos. Se mejorará el alumbrado, se renovará la red de abastecimiento de agua potable, se eliminará el cableado aéreo en las intersecciones de las distintas calles y se realizará la preinstalación del soterramiento para las fachadas, que mejorará a su vez la estética del Frente Marítimo de Arguineguín. También se soterrará la red de telecomunicaciones. Desde el Ayuntamiento de Mogán hemos adjudicado recientemente las obras de peatonalización de la calle Miguel Marrero y Aledaña. Las calles son exactamente la calle El Molino, la calle Tomás Morales y parcialmente también la parte de Graciliano Afonso que está afectada por lo que es el litoral de la propia playa de las Marañuelas. Con esta actuación que está adjudicada por algo más de 2.277.000 euros, de los cuales vienen financiados por fondos Next Generation de la Unión Europea aproximadamente un 75% y el 25% restante vienen financiados a través del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Los trabajos se prevén que comiencen en el plazo aproximadamente de un mes y previamente vamos a ir haciendo labores de desvío de tráfico de estas zonas que están afectadas y también ir hablando con los afectados de la propia zona de obras para ir programando de una manera más exacta en cada caso lo que es el desarrollo de las obras y que perjudique lo menos posible al desarrollo de la actividad económica en la zona. Las mejoras en estas calles, aparte de la propia peatonalización, pues van a ser el exoterramiento de parte del cableado que está aéreo en estos momentos, también lo que es toda la renovación del mobiliario urbano, así como la red de abastecimiento de aguas. Esta actuación de importancia, las obras tendrán un desarrollo aproximado de ocho meses, vienen a dar continuidad a lo que planificábamos en lo que es todo el barrio de Erguineguín. Continuidad, quiero decir, con aquella actuación del paseo del barranco de Pino Seco, la dotación del aparcamiento, pues ahora darle este impulso, que es un impulso también turístico pero también comercial a toda esta zona de lo que es el frente marítimo de la playa de las Marañuelas. Y el Centro Cultural del Mocán acoge la muestra colectiva salino de tres artistas canarias con una peculiar forma de ver los caracteres de nuestra isla. Salino, la muestra colectiva de Guasimar Amelian, Nuria del Pino y Mercedes Ley, se puede visitar desde hoy y hasta el próximo 5 de noviembre en el Centro Cultural del Mocán, en el casco histórico de Mogam. La exposición forma parte del circuito de artes plásticas itineraria que impulsa la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y llega al municipio con la colaboración del Ayuntamiento de Mogam. Las tres creadoras canarias representan de forma diferente y única el agua y la tierra, indispensables para la vida. Así, el salitre que aflora en la tierra y el mar las atrapa y une manifestándose en sus obras impregnadas de luces, colores y texturas que permiten una visión diferenciada de lo que es en común la isla. La exposición se puede visitar en el Centro Cultural del Mocán, en la Plaza Sarmiento y Coto, y su horario de apertura es de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Los viernes, de 9 a 1 de la tarde. El acceso es gratuito. El Ayuntamiento de Mogam preparaba una jornada formativa para profesionales deportivos el pasado 11 de octubre en Arguineguín. Fomentar el deporte, su conocimiento y su importancia era el principal objetivo. Desde la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogam se ha organizado unas jornadas formativas destinadas para monitores, técnicos y personal responsable de los clubes deportivos, con la finalidad de fomentar las conductas saludables en los deportistas y ayudar a mejorar así sus conocimientos, rendimiento deportivo y, por ende, su salud en general. Las jornadas se celebraron el pasado miércoles 11 de octubre en el Salón de Actos del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, en Arguineguín, donde se desarrollaron las dos charlas que componían el programa de actividades. Por un lado, nutrición deportiva impartida por el profesional Álvaro Cruz Alcántara, licenciado en Nutrición Humana y Dietética, especializado además en nutrición deportiva, pediatría y microbiología. Tras él, llegaba al turno de Carmen Delia Morales Suárez, que era diplomada en Educación Física y Primaria y que actualmente colabora como docente en la Escuela Canaria de Entrenadores, formando parte de la Junta de Gobierno de la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas y que fue la encargada de impartir la charla de Entrenamiento Invisible. Con ambas charlas se pretendía acercar contenido de interés a los responsables y técnicos de los diferentes clubes para que, a su vez, sean tratados a los jóvenes deportistas y sean conscientes de la relación directa que hay en las conductas y hábitos externas al entrenamiento y el rendimiento deportivo. Muy importante el mundo deportivo. Conocemos ahora toda la actualidad nacional y regional con nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos que Clavijo advierte que hay mucha gente esperando para embarcarse en la Ruta Canaria. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advierte que en la costa africana hay mucha gente esperando para embarcarse en la Ruta Canaria y recuerda que los meses de octubre y noviembre son de aguas muy calmadas en el archipiélago, lo que propicia un repunte en la llegada de las embarcaciones hasta las costas de las islas. Todo ello antes de asistir en Madrid a los actos con motivo del día de la fiesta nacional. En territorio nacional los presidentes autonómicos defienden la unidad de España y la igualdad en la Constitución. Los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Canarias han coincidido este jueves en su defensa de la unidad de España, la igualdad entre los españoles y la importancia de la Constitución en las declaraciones hechas por el día de la hispanidad. De un modo u otro, unos de manera directa y otros de modo apenas velado, todos los presidentes autonómicos citados que han acudido al desfile desarrollado en Madrid por la fiesta nacional han aludido en sus declaraciones a la negociación con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez. En materia económica los aeropuertos canarios encabezan el número de desplazamientos durante el Puente del Pilar. El Puente del Pilar, el primero del otoño, que además coincide con la suspensión de clases desde el miércoles por la ola de calor que afecta a Canarias desde hace más de una semana, ha conllevado a que los aeropuertos canarios hayan tenido que reforzar la conectividad aérea para estos días. Durante estas mini vacaciones los desplazamientos entre islas y la península se incrementan. Desde este miércoles y hasta el próximo domingo hay proyectados 5.722 vuelos que tienen como destino o punto de partida el archipiélago. En deportes el Club Deportivo Tenerife afronta su visita a Mirandés con la máxima humildad. Así lo ha asegurado el defensa del Club Deportivo Tenerife Williams debido a que el equipo blanqueazul es líder en solitario de la Liga Hipermotion. Los tinerfeños se enfrentarán con la máxima humildad a su visita el próximo sábado al Mirandés pero al mismo tiempo con determinación y ambición para intentar consolidar el primer puesto de la clasificación, alcanzado tras la disputa de la décima jornada. Por su parte en baloncesto el Lenovo Tenerife se enfrentará el sábado al básquet Girona y el Gran Canaria el domingo al Barça. Muchísimas gracias Claudia. Continúa el calor, permaneceremos en alerta hasta mañana sábado día 14 y supuestamente comiencen a bajar las temperaturas. Conozcamos la previsión para mañana. El tiempo mañana sábado en nuestra comunidad canaria es de poco nuboso en general con intervalos de nubes altas al final en las islas occidentales. Calima, temperaturas con pocos cambios o con algún ligero ascenso especialmente en las islas orientales. Se alcanzarán o superarán los 34 grados en amplias zonas de las islas orientales Tenerife, La Gomera y El Hierro y los 30 o 32 grados en amplias zonas del archipiélago. Las mínimas se mantendrán por encima de los 24 o 26 grados en zonas de costas orientadas al sur y oeste. Viento de componente este que soplará flojo a moderado en la mitad oriental y flojo en la occidental. Tenderá por la tarde a viento flojo variable con predominio de régimen de brisas. En la isla de Gran Canaria poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Calima, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 34 grados centígrados en medianías y vertiente oeste y sur sin descartarse en medianías y costas del norte y los 30 a 32 grados en el resto de zonas salvo en cumbres. Las mínimas seguirán alcanzando los 24 o 25 grados en amplias zonas de costa. Viento flojo a moderado de componente este más intenso en medianías y zonas altas, donde predominará el sureste moderado en horas centrales. En nuestro municipio de Mogán amaneceremos con cielos completamente despejados y habrá presencia de nubes en la primera y última mitad del día. En horas centrales lucirá completamente el sol en cielos despejados, aunque también contaremos con nubosidad alta. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y 35 grados de máxima. Pues hasta aquí hemos llegado con toda la actualidad local por el día de hoy. Como siempre, gracias por estar ahí y les esperamos la semana que viene con más información. Hasta entonces, sean felices. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.